...de a tarde, encontraron un misil que no activó, por supuesto, en Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Reiteramos, acaban de encontrar un misil en Zárate. En diálogo con nosotros, el comisario del lugar. Comisario, ¿cómo le va? Buenas tardes, Adrián Noriega en C5N. Gracias, comisario Salazar, por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Noriega, ¿cómo le va? Bueno, la verdad es que, asombrado, uno en esta función a veces pierde la capacidad de asombro, lamentablemente, pero encontraron un misil en Zárate, le pido por favor, nos amplíe toda la información. Sí, esto fue alrededor del mediodía, había personal de parques y jardines realizando tareas de obra sobre una avenida acá de la zona, una de las avenidas más importantes de ingreso a Andarra y Argentina. Y bueno, encuentran un material explosivo que les llamó la atención, por ende llamaron a esta policía, se constituyó personal, y efectivamente establecimos que se trataba de un misil que estaba activo, pero habían dejado abandonado en el lugar, entre unos pastos, aproximadamente a 4 o 5 metros de la vera de la ruta, donde hay unos mamelones de tierra. Bueno, entre ellos, con la premura del caso y a los fines de evitar algún daño, se procedió a vallar todo el lugar y, en forma urgente, se solicitó el personal de explosivos de la zona de Zárate Campana. Comisario, ¿qué dimensiones tiene este misil que encontraron? ¿Y qué está pasando en este momento con ese misil? ¿Dónde está? Bueno, con ese misil de los denominados Italasa, que son los que se usan arriba del hombro, rápidamente una vez que... ¿Cómo se llama? Italasa, denominado Italasa. Italasa. Se procedió a darle conexión directamente a los expertos en explosivos, los cuales procedieron a desactivarlo, enterrarlo y hacerlo detonar, porque no se lo podía trasladar a ningún otro lugar por el peligro que hacía de, por ahí, transportarlo a algún otro lugar más alejado de la zona. Así que, con un trabajo en conjunto con la municipalidad y esta policía, se procedió a hacer un gran agujero, un bache en la tierra, taparlo con arena, con bolsas y se lo hizo estallar. Ah, se lo hizo estallar. ¿Cuándo fue esto? Esto fue hace aproximadamente una hora atrás y, bueno, cerraron las cercanías en forma preventiva, se avisaron a los vecinos, se hizo todo un rastrillaje del lugar a los fines de determinar que no haya otro explosivo de estas características. Gracias a Dios pudimos sacar ese explosivo de gran peligro de la calle. Claro, porque era un peligro. Si eso estallaba, ¿qué grado le comentaron los especialistas? ¿Qué, digamos, dimensión podría haber tenido la explosión? El poder de fuego de estos artefactos explosivos, como sabemos, es muy importante. Estábamos en un lugar abierto, en ruta, plenamente abierto, o sea, no había demasiado problema, porque no había casas lindantes. Pero, por lo que me dicen y me explican los peritos, que la peligrosidad era bastante elevada e importante para tener en cuenta. Por eso sí hubo que llevar a cabo también un trabajo importante de traslado, porque hubo que trasladarlo a unos 25 metros hasta donde se produjo la excavación, se ocultó y ahí con los materiales especiales de policía de la provincia, los técnicos, lo hicieron a la estallar. ¿Usted me dijo que este misil se llama Italasa con S? Italasa con S. Italasa. Y estos habitualmente son, obviamente, es una cuestión de guerra, se traslada en vehículos. ¿Usted cree que se pudo haber caído de un camión militar? ¿Qué piensa de todo esto? Esto se está investigando, por supuesto, tengo intervención a Juego Federal de Zarate Campana. Estimamos nosotros, no, no creo que se haya caído de un camión en esto. A mi buen saber entender, lo han dejado arrojado en ese lugar, lo han traído de alguna casa que lo han tenido, o no sabían qué es lo que era y se hicieron del mismo. No, no es un... ¿Qué dimensión tiene, recuérdeme, comisario Salazar, qué dimensión tiene un misil Italasa? Un misil Italasa puede tener una dimensión del que estamos hablando de alrededor de 50 centímetros. O sea, una primera parte, que es la cabeza explosiva, de unos 10, 12 centímetros, y el resto es toda la parte del tronco del explosivo, o la guía, que es un total de 50 centímetros. Y, digamos, es un misil de esas características... Discúlpenme la ignorancia, ¿no? ¿Destruye una casa, por ejemplo, o es aún mayor? Y por el poder explosivo podría destruir una casa. No soy quien para determinar, o sea, tendríamos que hablar con un experto, pero por las explicaciones que me dieron como jefe de distrito en el lugar, los técnicos de la brigada de explosivos, la descripción del material podría efectuar ese tipo de daños en alguna casa. ¿Cómo es que llegaron a dar con el misil? Porque me dijo que estaba entre unos matorrales al costado de... Recuérdeme bien el lugar, por favor, de Zárate. Le explico, es una avenida que se llama Antartida Argentina, doble manos. Estaba trabajando personal de parques y jardines de la municipalidad, cortando el pasto, levantando basura desde el fin de semana, porque es un lugar donde normalmente la gente suele descansar, porque hay parques sobre los laterales de esta avenida. Y, bueno, en esas circunstancias, el personal de parques y jardines encuentra este elemento que le llama la atención, por ende, llama primero a la municipalidad, a la zona de prevención urbana, al DPU, y DPU llama a esta jefatura de distrito, a la comisaría, bueno, continuamos en el lugar y procedimos al hallazgo de ese artefacto explosivo. Bueno, gracias a Dios, todo terminó bien, se trabajó con premura, con las garantías del caso, con la intervención del jugador federal, y se pudo desarticular este explosivo que ya está fuera de circulación. Comisario, ¿esto podría haber explotado, digamos, si lo hubiese manipulado, no sé, un grupo de chicos, o tiene algún sistema de seguridad que por allí hubiese impedido esto? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cuánto tiempo creen ustedes que estuvo allí ese misil? Si está en manos de personas que no saben manipular, por supuesto puede explotar, pero necesita un sistema para activar estos tipos de misiles, entiendo yo. Y solamente con ese sistema puede llegar a activar, porque tiene que salir activado el misil. Con respecto a cuánto tiempo nosotros, por las pericias que se van a realizar, calculo que no más de una semana, o menos. O sea, tenemos trabajando en el lugar ahora policía científica, tratando de establecer el tiempo en el que pudo haber estado arrojado en el lugar. Todavía no lo tenemos establecido, pero lo estamos investigando por las directivas que nos dio el juego federal en turno. Muy bien, comisario Víctor Salazar, fue un susto nada más. Muchas gracias por habernos atendido. Ahí estamos viendo la imagen de la zona efectivamente donde fue encontrado el misil, ¿verdad? Gracias, comisario. No, de nada. Que siga bien. Buenas tardes. Saludos a Odincha. Hasta luego. Adiós. Bueno, un misil en Zárate. ¡Gracias!